Amigos de Respuesta Deportiva, el tenis latinoamericano está de luto por la pérdida de Pancho Segura Cano quien en la década de los 40s vino a México y hay el antecedente de que ganó tres veces el torneo panamericano para los que no saben que fue el torneo panamericano, el torneo panamericano se desarrollaba en el centro deportivo de Chapultepec catedral del tenis mexicano y era el equivalente al abierto mexicano de tenis que está en Acapulco cuando viene Pancho Segura en esa época gana Altea Gibson, Altea Gibson fue la primera jugadora de color que ganó un torneo de Grand Slam antes que Venus y Serena Williams y bueno tenemos a la segunda raqueta de Ecuador Gonzalo Escobar, tú eres de Guayaquil o de Quito? De Manta De Manta, bueno tradicionalmente lo que fue la Penti, Pancho Segura y Andrés Gómez son de Guayaquil Así es, son de Guayaquil ¿Qué representa, qué impacto causó a nivel mundial la pérdida de Pancho Segura? Porque él tuvo el reconocimiento universal por haber llegado a cuatro finales de Grand Slam en dobles y bueno fue uno de los referentes cuando el tenis latinoamericano empezó a explotar con jugadores como él como Pancho González, Alex Olmedo, en fin muchos tenistas Sí, bueno una gran pérdida definitivamente para todo el tenis mundial, especialmente para el ecuatoriano yo creo que gracias a Pancho se abrieron muchas puertas para jugadores que vinieron detrás de él y todo lo que consiguió y lo más impresionante es la manera en la que él se formó, de donde vino y todo lo que hizo siendo tan humilde, creo que el legado de él es grandísimo y traspasa todas las barreras Y luego su forma de pegarle a la derecha con dos manos y parecía zurdo y yo me equivoqué de repente y bueno, entrenador de Jimmy Connors, nada más Así es, sí, y tuvo también mucho reconocimiento en Estados Unidos es más, yo nunca lo conocí, pero he escuchado tantas historias de él que a todos lados que voy me preguntan de dónde soy, de Ecuador y sale el nombre de él siempre así que sí, ha sido un, creo que con Andrés y Nicolás lo más grande que hemos tenido Fíjate que a mí me tocó en 1990 ver la final de Andrés Gómez yo no lo conozco mucho, si acaso lo he saludo a dos veces en mi vida cuando le ganó a Gassi y luego me tocó ver crecer desde niño a Nicolás Lapenti que fue sexta raqueta mundial o sea, son jugadores que tú traes esa situación de representar a Ecuador un país con mucha historia es un país chico, pero que concentra el tenis en el Guayaquil y en Quito Sí, más que nada en Guayaquil, en Quito se han hecho muchos tornenos a lo largo de la historia del tenis y es más, tenemos todavía el ATP, el único ATP en Ecuador pero los jugadores, Andrés, Pancho, Nicolás, Giovanni, Raúl Rivera, Ricardo de Casa y había otro morenito, un flaquito viejo también, que le ganó a Artur Edson, fue el nombre Miguel Olvera Miguel Olvera de Guayaquil un señor flaquito, buena gente, humilde también, pero cuando hablas con él, trae mucha cultura y otro de la oportunidad de estar en Guayaquil y bueno, conozco toda la historia de ahí, ¿no? Claro Desde Lucho y la mamá de... No te la cuento porque... Mira, te voy a contar una anécdota a todos nuestros amigos de Ecuador para que vean la hermandad que había una vez fuimos a Cardboard y todos los mejores prospectos del mundo iban a California a jugar torneos y siempre querían visitar a Pancho Segura para que les diera una opinión de cómo era su juego si tenían, incluso Pancho Segura fue coach de Marco Zúñiga, un tenista fronterizo mexicano que fue campeón nacional juvenil y yo le llevé a un grupo de mexicanos y me dice bueno, te voy a dar 10 minutos le dije, bueno, gracias, dame 10 minutos se quedó 2 horas o 3 horas y no nos cobró un peso cuando él cobraba, en ese entonces, 100 dólares la hora en ese entonces o sea, entonces, bueno, hay mucha similitud de ecuatorianos, mexicanos, peruanos, bolivianos es una cultura más cercana de ustedes hacia el norte que incluso hacia el sur con Chile y con Argentina son más comunes a nosotros que a argentinos, brasileños y paraguay más o menos pero bueno, cuéntanos algo más que te llegó de Pancho Segura ¿qué impacto causó en tu país? bueno, en el momento en que pasó uno en el tenis conoce mucho, obviamente muchos tenistas y la mayoría son ecuatorianos y eran todas las redes sociales llenas de mensajes, de fotos con él, de anécdotas o sea, no me acuerdo en ninguna en especial pero la verdad que fue un impacto muy fuerte cuando yo lo vi jugar en México una exhibición con Antonio Palafox que curiosamente, fíjate que ironía un ecuatoriano fue el entrenador de Jimmy Connors y un mexicano fue el entrenador de John McEnroe que fue Antonio Palafox que él fue, llegó a la Copa 10 con México en 62 ganó Wimbledon dobles con Osuna en 63 y en 62 ganó los Open o sea, jugadores buenos también y de esos eran amigos venían a la época adorada del tenis que los torneos les invitaban el hospedaje y la comida y les daban una lanita por abajo porque no había bolsas las bolsas empezaron en 69 y tuve el honor de conocer bien a Don Pancho Segura y por eso es un honor tenerte aquí y bueno, a ver, platicar esta charla del buen Pancho ahora si me lo...